Estas 15 personas hacen parte, según las autoridades, de una banda delincuencial que tienen hechos con el Clan del Golfo que delinque en el sur de Bolívar. Están involucrados en varios delitos. Hoy damos cuenta más de un grupo delincuencial que trabaja a sourcing con gente del Clan del Golfo para el manejo de estupefacientes, para el manejo de extorsión, para el manejo de hurtos, para el manejo de gota a gota. Y por eso damos parte de haber desvertebrado la banda, el combo de Buenavista. Esta banda se encuentra compuesta por varias personas, entre las cuales ya hemos logrado identificar y tener cargos que se formularán ante los jueces en el curso del día, para conseguir de ellos unas medidas de aseguramiento. Uno de los capturados sería un presunto jefe de sicarios. Tenemos la información y vamos a demostrarla más allá de toda duda razonable, de que alias El Menor, se dedica a ser el jefe de sicarios, a orientar los sicarios. Igualmente a alias Jordan, que es el encargado de acopiar los dineros y manejar las finanzas para reportar a los grupos. Dentro de la banda de los del Buenavista, como se hacían llamar los detenidos, hay una mujer. Bueno, la verdad es que vienen delinquiendo en el municipio, estamos vigilando los contornos escolares, ellos se mueven por las universidades, se mueven por los colegios, se mueven por todos los estamentos donde encuentran sus víctimas potenciales para el consumo de delincuentes, lo cual no les podemos dar una base especial, sino por el contrario, se movilizan por cada uno de los corredores donde encuentran gente que les adquieren para el consumo. En las próximas horas, los capturados serán puestos ante un juez con control de garantías, quien deberá definir su situación judicial. Los presuntos delincuentes serán procesados por varios delitos, entre ellos el concierto para delinquir, tráfico de sustancias psicoactivas y la extorsión.